Todos nos motivaríamos a que las estrellas ganen un torneo, o sea, hay un deseo, hay un deseo de parte de la fanaticada en sentido general, de ver a las estrellas con un triunfo, porque eso es lo que enriquece. Hay que darle mucho crédito a ese equipo, que fue creado en 1910, con una tradición enorme y sobre todo ese empresariado, esa fanaticada Petro Macorizana y de todos los alrededores, de toda la parte oriental del país. Y su mayoría son de las estrellas orientales, y se han entregado y han llenado su estadio, y han estado ahí firmes. Las paradojas de la vida, siendo San Pedro una meca de jugadores, de grandes talentos, y sin embargo el equipo de ellos es el equipo de los peores números. Y han pasado, han pasado a varias series finales, y han estado en la pelea, y las contrataciones son de primera calidad. Bueno, mira a Roby Socano como se identificó y se involucró pensando que eso era una motivación a lograr ese triunfo, y sin embargo no sucedió. Así mismo. Bueno, las cosas son así, el béisbol tiene excusa. Pero la hidalguía, o sea, la hidalguía, la dedicación, también está tipificada en el triunfo. O sea, así como hay victorias pírricas, hay victorias que no son del todo. Pero siempre cuando se juega con la dignidad que ellos han jugado, con la entrega, con la determinación, y sobre todo en mantener esa consistencia aún en la derrota, pues lo hace un equipo de gran tradición, y no solamente de gran tradición, sino de gran respeto para todos los que seguimos el béisbol. O sea, ir en contra del equipo de las estrellas, como tú decías. Ni siquiera el opositor ve la oportunidad que ellos tienen de conseguir una... Y yo estoy seguro que una victoria de ellos es una victoria de todos. De todos. Todos la celebramos de igual forma. Y ayudaría, en sentido general, a los torneos, a los venideros, porque también te va creando una nueva fanaticada, que hay una generación que no se identifica, porque lo que te da fanático es el triunfo.